En vista del alza en los prediales de industria y comercio, algunos empresarios y comerciantes se están yendo del municipio de Tuluá. CNC Noticias consultó con la Cámara de Comercio sobre este tema. Con respecto a la pregunta de los comerciantes que se están yendo del municipio por el tema de impuestos, de impuestos prediales de industria y comercio, pues la Cámara va a generar esa sinergia con la alcaldía para buscar y analizar ese tema, mirar el tema del estatuto tributario, mirar las cargas impositivas para los contribuyentes y generar una propuesta para que la administración la analice y mire si es posible generar una modificación en el tema de tarifas, en este caso de prediales de industria y comercio. Según el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel González, iniciaron la propuesta que permita velar por los comerciantes y empresarios de Tuluá. Tuluá tiene unas ventajas de competitividad muy importantes y decirles a aquellos comerciantes que valoren primero esa medida de decirme voy de Tuluá porque Tuluá tiene unas características que realzan y que hacen valorar aún más como una ciudad-región y como una ciudad que genera competitividad cada día más. Asegura que la importancia de los empresarios en el municipio radica en que los niveles de competitividad del municipio dependen de las empresas que generan desarrollo económico y social.